Se vacía tarde ya me iba Siempre se hace tarde en la ciudad Cuando me di cuenta estaba vivo Vivo para siempre de verdad Hoy compré revistas en el metro No pensaba en nada, nada, nada más, nada más, nada más Y caí que al fin, esto es un juego Todo empieza siempre una vez más A robarle, a robarle, a robarle, a robarle mi vida A robarle, a robarle, a robarle, a robarle amor Yo no sé dónde va, yo no sé dónde va Yo no sé dónde va, pero tampoco creo que sea ¡Gracias! ¡Gracias!